¡Hola! Somos María, Gemma, Celia y Rocio. Somos alumnas del Ciudad del Sol de Orca y vamos a presenciar e identificar la presencia de almidón en algunos alimentos. ¿Alimentos como? El calabacín, la patata, la manzana, la maicena y el azúcar común. Para identificar el almidón en los alimentos necesitamos el reactivo lúgol, que está formado por un gramo de yodo. Dos gramos de yoduro potásico. Y por último añadiremos 50 ml de agua destilada. Pulverizamos el yodo y el yoduro potásico y hacemos la disolución con 50 ml de agua destilada. Para esto vertimos casi la mitad del agua en el mortero con el yodo y el yoduro potásico. Y cuando estén disueltos, mezclamos lo que hay en el mortero con lo que hay en el matel. Ahora cogemos el puentagotas y vamos a añadir 4 o 5 gotas de esta disolución del uoduro en cada uno de los alimentos. Podemos ver que en el calabacín no hay cambio de color, por lo que no encontramos almidón. En la patata cambia mucho, podemos ver este color morado o rojo oscuro. Y en la manzana también se produce este cambio, pero no tanto, porque hay almidón, pero no tanto. Ahora vamos a ver lo que pasa con la maicena y con el azúcar. En la maicena, como veis, el cambio se produce instantáneo. Vemos que hay mucho almidón y cambia el color y vemos este morado. En el azúcar de misa, como vemos, es un disacárido, la sacarusa no cambia el color. Aquí tenemos una disolución de arroz que contiene almidón y vamos a echar 4 o 5 gotas de reactivo lúgol. Ahora vamos a coger y veremos que se pone azul. Cuando lo calentaremos, se va a quitar el color azul porque las hélices del almidón se desenrollan y el iodo se libera. Vemos que al calentarse, después de 1 o 2 minutos, se ha quitado casi el color azul. Ahora al enfriarse, vemos que los polisacáridos vuelven a enrollarse y se vuelve a teñir de color azul porque el iodo vuelve a quedar atrapado entre el ánido. Gracias. 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 Gracias.